La sesión de hoy va a ser de juego de carrera, pero sin material. Sé que son las 8 de la mañana, no tenemos muchas ganas de correr, pero voy a tener la más significación de la muerte, pues, dentro de la muerte. Se le vamos a hacer el saludo. Vamos a empezar por ayudarnos todos con pareja, y vamos a jugar a una milla de cárcel. La cárcel será el área de los animales. Se la quedarán dos parejas, y tendrán que ir cogido siempre en la mano. Solamente lo puedes coger con la mano externa. Una vez cogen a uno, lo llevan dentro de la cárcel. El que está dentro de la cárcel, se puede mover lo que está dentro de la cárcel, para buscar que un compañero que esté libre, el choque de la palma, lo pueda liberar. ¿Lo han entendido? En principio vamos a mover en lo que es media cárcel, para hacerlo más reducido y que la gente que se la quiera, le sea más fácil de moverlo. ¿Están las paredes extra? Ahí está. Ahí está. ¿Estamos todos? Cuidado. ¿Está por tu laboratorio? ¿Hay voluntarios? ¿Ustedes uno? ¿Vamos a ver? ¿En este medio de abajo, vale? ¿Puedo? 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 No nos podemos soltar. Bueno, si nos cogen y están soltados, no vale. ¿No? ¿No? ¿Se va? ¿No es el nombre? ¿La pillada? ¿En pareja? ¿Con cárcel? ¿Con cárcel? ¿Sí? ¡Pareja sal? ¿Con cárcel! ¿No? Nosotros, los otros, ¿eh? No, no, no. 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 No, no, no.